Y no hay más que hablar. Y el Pleno, que es soberano, ahora decidirá lo que ha de hacerse. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Barbancho. Vamos a pasar a votación. Llamamos la atención de nuevo, como al principio de este punto, lo que vamos a votar es el dictamen. Quiere decirse que el Grupo Socialista va a votar en contra del dictamen de la Comisión. Y a favor de la propuesta. ¿Votamos el dictamen primero? Sí. Sí, sí. Votamos el dictamen y a favor de la propuesta. Por tanto, en fin, cada uno que ejerza el voto como considere. Señor secretario, nos da luz de nuevo. Nos están liando. No, no, no. Tenemos que... El orden del día es aprobación de la modificación de los Estadutos complementar a la Comisión del Plan Especial de Producción del Recinto de Intramuro. Como ya dije, esto se dictaminó negativamente por la Comisión. Lógicamente, lo que somete a votación aquí es el dictamen. ¿Vale? Entonces, el dictamen, si es negativo, si se vota a favor del dictamen, se entiende que la propuesta de la Alcaldía que originó ese dictamen, pues se queda sin efecto. Si el voto es en contra del dictamen, se está entendiendo al senso contrario de que la propiedencia de la Alcaldía sigue hacia adelante y queda... Nos hemos enterado. Señor Cantero, tiene la palabra. Si debemos entender, entonces, que el punto octavo del orden del día no es aprobación si procede de la modificación de los Estatutos, sino aprobación si procede del informe que se dictó en cuanto a la propuesta de modificación de Estatutos, que no es lo mismo que viene en el orden del día del dictamen. Señor secretario, si no es una cuestión técnico-jurídica. Si me permite... Esto, como todas las cosas que redactamos, pues son susceptibles de interpretación. Si me permiten los señores concejales... Entonces, la cuestión... Yo creo que el señor secretario puede matizarla aún más. Lo habitual y lo adecuado es que votemos los dictámenes de las comisiones. En este caso, podríamos interpretar en virtud de la redacción, que es otra cosa, pero podríamos interpretar. Yo creo que, siendo todos conscientes de lo que estamos haciendo y por llevar el punto del orden del día, como todos, por una cuestión de procedimiento, entiendo que votamos el dictamen. Implícito lleva que el dictamen se apruebe o no para continuar con, si procede o no, la modificación de los Estatutos. Gracias, señor secretario.